Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea García y me encuentro en el lugar más feliz del mundo. Estamos aquí para todos ustedes de Grupo Healy, Periódico Frontera, La Crónica y El Imparcial. Estamos en un momento muy especial porque la época de Halloween Time ha llegado aquí al lugar más feliz del mundo, como ya les venía diciendo, y en esta ocasión a mi espalda está la atracción que en los últimos años ha sido muy popular, en esta época, pero qué mejor que Eddie Collins. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi muchas gracias. Gracias de nuevo por recibirnos. Un placer, gusto de verte de nuevo. Platícanos un poco acerca de esta atracción que cada año se vuelve todo una protagonista. Mira, con mucho gusto porque esta atracción es una atracción clásica. Se abrió en 1969 y ya cumplimos tantos años con esta atracción, pero lo fabuloso es que ya cumplimos con 18 años que se convierte en Haunted Mansion Holiday. Y eso es cuando choca la Navidad y Halloween, aquí tenemos el resultado. Entonces, lo fabuloso es que Jack y Sally y todo el equipo de la película The Nightmare Before Christmas han entrado y cambiado todo. Y cada año estamos ahí poniéndole unas sorpresitas nuevas y este año, como siempre, tenemos una gran sorpresa. Y para ello, pues los invitamos a que vengan y la recorran. Va a estar hasta el 31 de octubre, pero se enlaza con la Navidad. Entonces, la extensión va a poder encontrar un poco todavía de Halloween y de Navidad para esa temporada. Sí, lo de Halloween solo hasta el 31 de octubre, pero sí, eso es muy importante para que todo lo que vayan a ver, que se trata de eso, no se lo vayan a perder. Pero este año, cuando lleguen aquí, les quiero decir que la casa de jengibre que siempre tenemos este año, hay una araña grandísima que está agarrando la mansión y la está levantando desde las raíces. ¡Pabuloso! Muchos detalles, claro que toda la música, tantas cosas cambian con esa atracción. No se la deben de perder. Pero también quiero invitar aquí a escena a dos personajes grandiosos de esta temporada. Muy especiales, ¿verdad que sí? Muy guapos, muy... Sí, claro que sí, se encargan de todos los detalles. Bueno, sí, delgaditos, ¿verdad? Sí, vamos a invitarlos, vengan para acá. Jack, Sally, ¿están aquí? ¡Están aquí! ¡Mira, mira! ¡Ya llegaron! ¡Guapísimos! Jack y Sally. Ustedes han hecho un trabajo increíble este año con el Haunted Mansion. ¿Alguien fue algo que fue un poco más difícil de los otros años para ti? Bueno, la casa de la gingerbread es siempre un desafío, pero siempre es divertido. Todo el mundo lo hizo. Sí, bueno, eso es increíble. Y me encanta el hecho de que siempre está a su tamaño. Eso es fantástico. Sí, he escuchado que este año es una gran espada. Así es. Pues ellos enamorados eternos en esta época los van a encontrar aquí frente a la mansión o dentro de la mansión para que se puedan tomar fotografías y no se pierdan. Pues ahora sí que Halloween Time aquí en Disney, California. Así es. Así que aquí nos vemos otra vez DisneylandEspanol.com para todos los detalles. Adiós.